Cuando yo iba a operar la duquesa de Alba, yo ya te tuve la repercusión que eso tenía. Tuve presiones de todo tipo. No te voy a decir de quién, para no meter polémica, pero presiones de todo tipo para que no la operaras. Y yo, tú sabes, la noche antes lo que pensé, digo, si fuese una ferma normal que viene a la consulta, ¿yo qué haría? Operarla. Pues porque sea la duquesa no voy a dejar de operarla. Genéticamente el cuerpo me ha ayudado mucho, pero a esto yo le sumo 24 horas de vivir para mi cuerpo, entrenar más que nunca, comer más que nunca, descanso más que nunca, que hay tiempo para todo. Porque tú sabes perfectamente que hay tiempo para todo. Pero eso lo tienes que llevar a la tabla, si no, no podía date cuenta que yo juego con chavales que su padre es más chico que yo. Te imagínate. Yo que al menos podría ser tu hijo. Claro, perfectamente. Con nosotros entrenar uno que cuando yo debuté, él no había nacido. O sea, yo me voy para dentro todos los días hundido. Te tienen que tener un respeto que tú lo notas. Más que respeto, yo creo que cariño. Sí, admiración y el cariño. En todo el lado, yo creo, ¿no? Sí, sí, no, en eso me siento un privilegiado. Sí. Me siento un privilegiado de haber cumplido un sueño y de haber estado tantos años, porque tú sabes perfectamente que lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerte en el tiempo a ese nivel y a esa exigencia. Porque ser la mejor cirujana de España. Bueno, es que ese concepto es, con la edad que yo tengo, obviamente, son dos premios que le dan los pacientes desde el cariño de sus operaciones, desde el cariño hacia mí y la gratitud que ellos sienten porque se han curado, pero yo me moriré aprendiendo. A mí me parece muy meritorio. O sea, imagínate que la estrella de Michelina dirían los clientes, ¿sabes? Yo creo que sería incluso mucho más, me parece mucho más natural. Auténtico. Más sensato, exactamente. Auténtico. Mi madre siempre decía, me decía, ¡Uy, Rocío, qué bien, qué bien! No sé qué, bien, no sé qué. Y mi abuela siempre le decía, ¡Rocío, no te lo creas nunca! Claro. Las madres siguen pariendo fenómenos al mundo todos los días. Todos los días, todos los días. Pues eso es lo que pasa con Andalucía. En Andalucía, todas las madres siguen pariendo fenómenos. Todos los días. Pero hay que tener conciencia desde los sectores que tienen responsabilidad política, tienen que darle salida al talento, tienen que apoyar el talento, porque además el talento en Andalucía es maravilloso. Hay unos cantadores hoy día, unas cantadoras, la gente en el baile, un talento impresionante, ¿no? Dicen que nadie es profeta en su tierra y yo creo que eso hay que romperlo, ¿no? Es que Granada es preciosa, Andalucía es preciosa y yo soy muy familiar, no he viajado casi nada. Quise hacer una rotación en el centro más experto que pudiera yo para aprender cirugía robótica y no me tuve que ir fuera de España, me fui a Madrid. ¿Tú has llegado a rechazar alguna oferta, alguna otra oferta por no irte de Andalucía? Muchas. En mi principio muchas. Tuve la suerte de tener a equipos que se interesaron por mí, pero es lo que te digo, al final yo siempre miraba, Cisco, miraba la felicidad mía. Yo era muy joven y yo tenía las expectativas siempre muy altas, pero siempre he puesto mi felicidad antes que todo. El problema que hay es que queremos educar a los niños en el éxito y eso es casi un milagro. Es imposible. Lo hacemos totalmente. Instintivamente. Queremos educarlos en el éxito. Pero es difícil. Buenas notas. Eso es un milagro el éxito. El éxito, para que llegue el éxito han tenido que venir tantos fracasos que creo que el sistema más adecuado sería educarlos para que fracase. Si vas a fracasar muchas veces y te tienes que levantar. ¿Cómo se vive con el error médico? Mal. Pero es inevitable que ocurran cosas. Es decir, que nosotros no somos... Infalibles. Infalibles. Y hay que asumirlo. Pero se viene mal, Juan. Muy mal. Muy mal porque hay cosas en las que si te equivocas el resultado... Por ejemplo, cuando hacemos cirugía fetal y eso, yo sé que el 100% tiene que salir bien. Porque si no, las consecuencias son devastadoras. No solo para esa familia, también para los profesionales que intervienen en eso. O sea que... Y lo llevas medido al milímetro. Al milímetro quiere decir estas sillas, me han dicho, lo digo para que todo el mundo lo sepa, no se pueden mover. Pues imagínate cuando estás en un quirófano tocando la columna de un feto de 26 semanas. ¿Hablamos de...? 700 gramos. ¿Así? Me da coraje porque suena como una frase muy manía. Los límites están en la cabeza, pero yo te lo puedo asegurar que estoy en silla, que sí, que tú puedes hacer casi todo lo que quieras. Mira, yo me acuerdo al principio viajaba con mi entrenador o con algún amigo porque yo no puedo ir solo con mi silla, la silla de tenis, la maleta, el raquetero, el ordenador. Y ya un día tuve que ir solo por narices. Pues sí que puedes, pones la maleta encima de la silla de tenis y vas empujándolo. Alan, el check-in siempre... ¿Que vienes solo? Yo ya digo, vengo solo. Incluso alguna me ha llegado a decir, alguna compañía, que no puedes viajar solo en silla. Mira, señora, hago 20 vuelos o 25 anuales, lo sé de sobra que puedo. ¿Qué hace que tú grabes el disco que en el 86? En el 88, 88. Este disco cambia la vida de la expresión folclórica de Andalucía, folclórica, moderna, comercial de Andalucía a lo largo de unos cuantos años más. Hijo, me está dejando sin palabras, Carlos, y eso es difícil. Pero es que es así. La copla de ojos verdes, tú sabes que se escribió, se inició, se fragó en Barcelona. ¿En serio? Sí, porque Miguel de Molina cantaba en un teatro, ahí en el teatro principal de la Rambla de Barcelona y Federico fue con, Federico García Lorca con Rafael de León. Vaya dos. Entonces, fíjate, vaya dos. Y entonces Federico García Lorca acababa de, creo que estaba en la época que había hecho Romancero Gitano, Verde que te quiero verde, Verde viento, Verde rama, y Rafael de León que admiraba tanto a Federico, le dijo, maestro, yo estoy también haciendo unas letras. Entonces Federico le dio algunas notas también, algunas frases. Y ahí se pusieron los dos. Claro, y llegó Miguel de Molina y dijo, esa copla para mí. Anda. Es mía. Es mía. ¿Y cómo era? Y era, hay ojos verdes y verdes como un albahaca. ¡Olé! Verde es como el trigo verde y el verde, verde limón. ¡Olé! Verde, verde, con brillo de faca que se han clavadito en mi corazón. ¡Olé! Verde, verde es como un albahaca. ¡Olé! ¡Olé! Gracias por ver el video.